Música Bueno chicos, vamos a ir descubriendo como se llega a Versailles porque hay muchas cosas en Google Maps y no se cual es la verdadera nada, para Versailles hay que ponerse, por si acaso llegas a ver el Rey Sol que nunca se sabe, hay que ponerse de gala por si acaso no sé que haya un señor en la puerta que nos diga tú no, tú no, tú no tú tampoco y nada, y quiero enseñarnos otra vez más, otra vez más las vistas desde este balcón porque son impresionantes hoy está algo más nubladito pero seguro que sale el sol segurísimo Madre mía chicos, es que Francia es toda verde una parada, una parada y fijamos París tiene esa costumbre suya París, Versailles, Francia, etc. que cada vez que veo algo me da un pequeño infartito como que me salta el corazón y todo eso ehm, sí, lo hace lo ha vuelto a hacer otra vez y eso que he visto un poco de dorado en Versailles no sé si lo veis no se ve mucho ahora pasa un bus ¡Venga! y nada, teniendo en cuenta que Versailles es super mega super mega grande digo, a lo mejor la entrada es por otro sitio Google Maps me lleva hasta aquí pero Versailles está ahí así que voy para allá Google Maps no te enteras una mierda bueno, ahí estamos acercándonos a Versailles para empezar deciros simplemente que Nicolas Fouquet ehm, nacido en 1615 que era el vizconde de Melun y de Bosch y todo eso era el, como el contable, ¿no? el que llevaba las finanzas aquí el que le hacía la renta, ¿no? al señor rey a Luis XIV, el rey Sol y bueno, pues ¿y qué pasó? porque se empezó a hacer rico empezó a ganar money y se enteró que había una propiedad alejada a 60 kilómetros de país que estaba hecha una mierda y dijo chico reforma tu casa, ¿no? y compra la casa y la reforma en estilo barroco super guay de la vida entonces la reforma tan tan bien y con tantos millones invertidos unos 5 millones, creo sí 5 millones y medio de francos que al final el rey cuando vio la pedazo de casa le dijo vamos a ver, Cari no creo que con tu sueldo de mierda de contable hayas podido tener esta casa seguro que has hecho algún chanchulleo conmigo estás llevando dinero de la corona o cualquier cosa básicamente el rey estaba súper mega celoso el rey que es el rey Sol el rey por el cual todo el mundo se desvive que está por cierto esta Versailles fue creado para mantener todos los cortesanos atrapados en el palacio sin poder salir era como para entretenimiento del rey simplemente lo que hacía era bueno, yo os tengo todos aquí todos vivís aquí nos morimos de asco aquí porque aquí todo huele fatal pero yo me divierto a costa vuestra ¿no? bueno, pues lo que hizo el rey súper celoso de ver el palacio de Phuket fue decirle no, no no quiero no, gracias uy, Dios mío lo que hizo el ver el palacio y demás fue decirle a Phuket amiga que tú me has mentido tu palacio es mejor que el mío no puedes tener un palacio mejor que el de tu rey y seguramente ya has robado al país así que ¿qué voy a hacer? te meto en la cárcel este palacio fue el que llevó a Phuket a la ruina la ruina máxima acabó no lo mataron pero acabó en prisión importante chicos tener audio guía aquí es gratis con el código QR tenéis audio guía en inglés francés y español y venga andamios todo el día igual pero qué mala suerte igual con los andamios me cago en todo señores compradme estos zapatos por favor para trabajar por favor quiero vivir la vida a base de comer creo que acabo de probarlo y que bueno hago tan sencillo como pan tostado con queso fundido encima y jamón por dentro de verdad es impresionante chicos no sé ni por dónde empezar no hay un orden o sea me he bajado la audio guía y no pone cuál es el 1 el 2 el 3 no lo pone no hay un orden entonces no tengo ni idea de cómo tengo que empezar ahora le preguntaré a alguien y si no empezaré por las cámaras del delfín la mujer de aquí es madame de Pompadour convertida en Diana esta mujer es cortesana y fue la amante de los 15 la galería baja está justamente debajo de la de los espejos y la mandó construir Luis XIV y se puede ver en las ventanas el parterre de agua el gran canal fue construido en 1669 y conducía hasta los grandes baños del rey que es un edificio lleno de piscinas de mármol que ya no existe es muy interesante poder saber un poco la tecnología de los reyes hasta llegar a los 16 cuando ya termina todo porque llega la revolución francesa y acaban decapitadísimas ¡Gracias! 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 Vamos a los apartamentos de Rey Luis XIV Delfín y Delfina Luis y Ana María Victoria de Paviera Luis XIV Delfina Julián Luis XIV Delfina Luis XIV Delfina Luis XIV Delfina Luis XIV que acostarse con el rey a pasar a jamie no en serio esta cama es la cama principal del rey sol siempre situado en el centro del mismísimo palacio de versailles porque eres el centro del mundo no es egocéntrico ni nada y aquí no solamente dormía sino que también hayan eventos especiales como por ejemplo en vez de levantarse por la mañana dormir por la noche y cagar de hecho había un señor que tiene que revisarle todos los días la caca que hacía era un hombre noble al que le daban ese trabajo como el que chequeaba la caca todos los días y decía pues le falta más avena, pues le falta comerse un poco un pollo bien asado o unas lentejas entonces claro ese trabajo era un honor aunque era una mierda y esta palustrada indica el límite donde la gente no puede pasar o sea tú lo puedes ver cagar desde aquí lo puedes ver dormir desde aquí pero no puedes pasar ese límite que es el territorio del rey que por cierto el rey se muere allí en esa cama con una cangrena en la pierna se le infecta y se muere de cangrena en fin así acaba el rey sol es el instante cámara del ojo de buey donde la gente se reunía para esperar el momento de entrar a ver cagar al rey o levantarse o acostarse o asearse pero no se no se pegaban en baños o sea no sé ellos no se bañaban lo del baño seco es otra cosa el baño seco es cuando la gente decía que el agua tibia te mataba y te daba infecciones y la gente se bañaba con algodón se restregaba algodón por toda la piel y se ponía perfume a punto el algodón no hace una mierda vale bueno y la cámara de la reina es más de lo mismo también estaba lustrada y también viene la gente a verla pero las mujeres de la corte o sea las mujeres de su cámara real las que le ayudan a poner los vestidos y todo vale y también aquí da la luz en público es un espectáculo que la reina esté pariendo es una cosa bizarra pero hoy en día es lo que hay y está la habitación colocada paralelamente en frente a la de la del rey tiene que estar simétricas aquí tuvo la mujer 19 hijos incluyendo Luis 15 esta cámara estuvo siempre ocupada a quien han muerto dos reinas María Teresa esposa de Luis 14 y María Letzinska que es esposa de Luis 15 en cuanto María Antonieta esa puerta de ahí esta chica el 6 de octubre de 1789 escapó a la cámara del rey cuando la revolución empezó en el palacio las reinas que vinieron aquí modificaron el cuarto cada dos por tres menos el techo que es de María Teresa la antecámara de las reinas se celebraban las comidas es aquí que casi todas las noches había cenita con Luis 14 hacían aquí churrasco y la puesta en escena es tremenda y la familia real es acompañada por miembros de la realeza y la nobleza gente de la corte en taburete los aristócratas como duques, príncipes y los demás miembros se quedan de pie ojo eh el 1 de enero de 1764 viene aquí el señor Mozart con 8 años y come aquí sentado al lado de la reina María Letzinska que le hablaban alemán y le traducían las palabras a Luis 15 y el esposo los dos traducían al rey la decoración de arriba es bélica esta es la tienda de David de Lebron es una copia que están en el aposento del rey principal Elizabeth Pichet Lebron pintó uno de los cuadros más famosos del siglo XVIII que será la Antonieta con sus hijos sí, la artista más importante de la cámara del rey será una mujer Elizabeth Lebron, ella es la pintora museo de la conquista de Francia después de la revolución francesa nos habla este cuadro de que Francia está jodida de cojones el pueblo está dividido y Luis Felipe intenta reconciliar a los franceses con la creación de este museo dedicado a la gloria y la sala de la coronación una parte del museo ¿por qué se llama así? por la coronación de Napoleón esta obra es una pasada su mejor amigo Jacques-Louis Grevy es el que hace la pintura y representa como él coge su corona, entra por la puerta de atrás y coge la corona y se la pone encima como diciendo, el papá me la suda lo ignora a Pío VII se coloca la corona y punto y luego coge y le coloca la corona a su mujer que está ahí, ¿la veis? arrodillada el artista retrato también a su madre que está ahí sentada en esa silla María Bonaparte que ya estaba muerta estaba muerta cuando o sea, fue una imagen post-morte en realidad pobre papá ahí tirado bueno, me está odiando Francia tío o sea, en cuanto me he sentado aquí en este asientito han empezado a tirarme piedras piedras no hay mucha luz aquí, ¿verdad? es que quiero que veáis el fondo bueno, ya estamos en los jardines de Versalles hago este vídeo porque luego se me va a olvidar cosas importantes que debo deciros me giro porque no hay luz que debo deciros, chicos os cuento a ver, os cuento que los jardines a Versalles son 18 euros, ¿vale? bien hasta ahí bien y tú crees que va con los jardines incluidos pues no los jardines son 11 euros y tú crees que tiene un cochecito Leret además que le he preguntado yo al de la entrada que si tenía un trenecito para ir por los no sé cuántas hectáreas que tiene este jardín que tiene un montón de acres y un montón de hectáreas te puedes perder te puede violar un oso te puedes encontrar aquí la joya de la corona y no te das puta cuenta total, que me dice que sí, que sí entro y son coches de golf que yo no sé conducir pero creo que es fácil este que no tiene cambios de marcha y nada por el estilo que son los que a mí me cuesta y vale 38 euros una hora 38 euros una hora y 15 o 11 o no 9,50 un cuarto de hora en un cuarto de hora como un moco y aprendo cómo se conduce y ya está pero bueno vamos a patear lo que podamos no voy a poder verlo todo yo sé que hay un juego aquí de fuentes que tienen música y hacen espectáculos hay más de 300 espectáculos pero no sé si voy a coincidir con ellos ahora miraré el mapita que me han dado un mapita a ver os lo miro este coger este mapita yo que sé por si acaso sabes lo que te digo que está en inglés, francés y... no está en castellano eso ya os lo digo yo el mapa hacerle captura de pantalla o lo que sea pero aquí tenéis el mapa entonces tiene fuentes automáticas de las 10 a las 7 de la tarde cada 10 minutos la piscina de los espejos la fuente del Neptuno y continuamente el Water Theatre Grove a eso vamos a ir estamos ahora mismo ¿dónde? la fuente principal redonda será esta mira el código QR este te lleva a todo esto ¿Veis? solo esa niña que está corriendo por ahí vestida de princesa y yo sabemos cómo vestir para estas grandes ocasiones como tiene que ser estás en Versalles por amor de Dios compórtate hay que vestir de etiqueta y ahora entramos chicos a los jardines del rey mira a este hombre de aquí le llaman séptimo severo severo porque le dio según pone aquí la inscripción en latín le dio una torta a Octavio muy bien estupendo acabo de ver el tren pasar ese está vacío no hay nadie yo caminando ya dos horas tres no sé ya los que camino al fondo verséis todo eso me he caminado yo sola con un pa de huevos que el jardín precioso y muy grande y es una pasada de verdad que sí está muy chulo tenéis que verlo no podéis perderlo pagad 11 pavos no pagáis 38 y caminar vagos de mierda pero debo deciros que ahora huele todo a flores un jardín maravilloso pero Versalles chicos el auténtico Versalles huele a mierda Luis 14 creo que fue o Luis 15 creo que el 14 que solo se bañó contadas veces creo que unas 5 en su vida 3 3 o 5 veces en su vida luego lo investigo pero se lavó muy poco y como os digo se cogían algodón para restregárselo por el cuerpo se ponían talco y no había forma de quitar el olor estaba por todos lados eres una chica sucia verdad lo contrastaban con perfumes y con cosas pero deciros que de verdad todo olía muy mal y había infecciones y por ejemplo eh hacían perfumes con flores y todo todo muy guay no pero deciros por ejemplo que aunque eh María Antonieta aunque María Antonieta se pidió que le hicieran un perfume con mil tipos de flores diferentes estaba la mezcluja esta entre caquita y perfume que esa mezcla no es bien de hecho os cuento por ejemplo que la ropa interior se heredaba o sea la ropa interior es una prenda muy cara muy delicada y tal y se heredaba de padres a hijos o sea se heredaba de padres a hijos es decir no se tiraba y se renovaba igual que la ropa la ropa no la lavaban nunca porque todo llevaba diamantes perlas y cosas así y pues no tenía miedo de que se rompiera o se destiñera o se fastidiara el color y por eso no lavaban la ropa nunca o sea imagínate hola Poseidón me daría la vuelta para decirte hola pero es que tengo que correr todo esto y no me apetece así que lo siento mucho anfitrite pero la próxima vez vale ahora llega la sección de problemas de ricos bueno al parecer aquí la señorita se me va el nombre María Antonieta la doña María Antonieta resulta que se aburría muchísimo bueno yo un día os contaré lo que era capaz de hacer por aburrimiento la mujer pero en esta en este Versalles creo que creo que en la parte de allá que no me dejan entrar me han dicho que no no sé no me he enterado muy bien total que creo que en esa parte de allá está Le Petit Trianon y el Grand Trianon total hay casas para los reyes y demás bueno pues hay una parte en todo esto que es una reconstrucción es una casa de la época de Versalles pero una casa de pobre en la cual esta mujer se vestía de campesina y imitaba la vida a ver el hambre, la enfermedad, la muerte no imitaba la vida de una de una campesina actúas en forma extraña últimamente entonces se ponía su corsé de campesina o su casica hacer leche hacer mantequilla y para adelante ¿no? y estaba buscando la casa pero como no la encuentro luego os pongo una imagen en el vídeo para que veáis como era la doña hacía eso se ponía están cerrando anda mira justo llego tarde acaban de cerrar el lapdog tío pues chica pues ya está es que no puedo caminar más rápido sabes tanto los pescos te ninguno se enfadan y bueno chicos pues yo subo esta cuesta y ya habremos dado toda la vuelta al jardín de Versalles me ha faltado algún que otro huequecito pero quedo ya he acordado con aquí mi amigo Luis Miguel que vamos a ver otra vez París haremos paseo en barquito que ya no me va a dar tiempo a hacerlo paseo en barco recuérdalo lo estaba grabado en este vídeo tú me has dicho que teníamos paseo en barco dos esto otra vez porque tengo que terminar de verlo y conduces tú el coche del este del este y ya me llevas y luego me haces las fotos es que no necesito necesito un fotógrafo en mis viajes ya está no puedo ir así porque mira no se me ve el vestidazo y no puedo hacer esas cosas que salen en Instagram esos reels con esos vestidos había un reels que decía this is Versailles y aparecía una chica bailando en la sala de los espejos que no había nadie por cierto imposible está petado o sea la realidad de Instagram no tiene nada que ver con la vida de Instagram ¿sabes? o sea no buenos días chicos no sabéis que ya es mi último día en París estoy súper triste porque me quiero quedar quiero volver quiero quedarme quiero mirar cosas para quedarme me gustaría un tour en París pero lo voy a hacer yo voy a hacer yo voy a pasar con la plana por adção tengo alguna forma y que no